Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Jesús veía claro que no se podría evitar el sufrimiento, o sea la cruz. Él no la buscaba, pero la veía inevitable. Si seguía adelante con su propuesta, si se mantenía firme en su predicación a pesar de las presiones, tarde o temprano el conjunto de la realidad social iba a caer sobre él. En ese sentido, era fácil predecir su pasión. Esta no le sorprendió a Jesús, sin duda que tuvo que meditar mucho en ella, y lógicamente compartió esos temores y angustias con sus discípulos, así como también compartió con ellos su firme decisión de mantenerse firme y fiel a la misión que el Padre le había encomendado. El desenlace de la pasión de Jesús tuvo para los judíos la consecuencia de ser un hecho maldito. Les resultaban ignominiosos todos los hechos que rodeaban a condenado, su ilegalidad, el ser desnudado y el haber sido sometido al escarnio público. Como era sabido, solo era sometido a tal desavergüenza quien cometiera delitos políticos, es decir, quien se atreviera a cuestionar o a proponer cambios a las estructuras políticas del poder romano. Los judíos que hubieran podido condenar a Jesús por otros delitos, usando otros medios, acusándolo de blasfemo, por ejemplo, se empeñan en que lo juzgue el poder político para someterlo a más vejámenes. Si el discípulo evita seguir a Jesús para no afrontar las ignominias y las desavergüenzas a las que someterán los opresores sociales, a la hora del encuentro final con el Padre, los ángeles, los santos y toda la comunidad, Jesús también se va a avergonzar de él. En ese sentido, ser discípulo de Jesús no va a ser como en este mundo ninguna gloria, pero de cara a la redención de la humanidad, el proyecto del reino es lo único que nos puede salvar a todos. ¿Por qué otra causa no vale tanto la pena vivir y luchar como por la que Jesús nos propone? ¿Y de qué sirve gastar la vida en la búsqueda de otra cosa que no sea el amor? ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se malogra a sí mismo? Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma es el tiempo para afianzar nuestra fe, para estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir los pasos de nuestro Maestro. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.